Soy Ernesto Elorza, secretario general de ADU San Luis. Hoy, lunes 8, nuestra asociación de docentes decidió realizar una toma del edificio del rectorado, lo que afectó las tareas administrativas y políticas que se desempeñan en este edificio. Esto se realiza en el marco de un plan de lucha a nivel nacional, en el marco de una semana de paro en todas las universidades del país, convocada por todas las federaciones de docentes, luego de casi más de dos meses de conflicto docente-universitario, sin poder arreglar nuestra paritaria salarial. El ofrecimiento del gobierno nacional sigue siendo de un 20% en cuatro cuotas, muy lejanos al 35% que estamos pidiendo como sector, incluso muy lejanos todavía de lo que los sectores cercanos al gobierno nacional, como por ejemplo el FMI, pronostican como inflación para este 2017, que ya lo están anticipando que no va a bajar del 25%. Bueno, el gobierno nacional sigue ofreciendo un 20% como techo salarial, en ese contexto nosotros hemos ido agudizando el plan de lucha, en este marco de una semana de paro hemos tomado el edificio del rectorado, probablemente continuemos con otras actividades y sigamos evaluando la toma de otros edificios más adelante, y estamos construyendo en este marco una gran marcha federal a nivel nacional para el martes 16 de la semana que viene, 16 de mayo, donde vamos a confluir todos los sectores docentes y los sectores estudiantiles que estamos defendiendo la educación pública, que estamos defendiendo la universidad pública, porque cuando defendemos el salario, defendemos el presupuesto, y por ende también defendemos las condiciones de trabajo y de estudio para todos los sectores que convivimos en la universidad. Hablamos de FONID y los que no son docentes preuniversitarios del jardín maternal o de la escuela normal desconocen que esto forma parte de nuestro salario, más a que no está dentro del sueldo como corresponde y que nos va a deudar actualmente el Estado Nacional.